Al señor presidente, al señor Raimundo, a todo su comité, les damos las gracias por haber volteado a ver nuestras colonias. Al igual que en nombre de mis compañeros, del presidente de la Vicente Guerrero, el señor Rubén, el maestro Arturo, y una servidora, les damos encarecidamente las gracias por apoyarnos. Y más que nada, pues para que ustedes vean y nos acompañen desafortunadamente cómo nos encontramos, cómo están nuestras colonias, agradecemos y aplaudimos, pues ahora sí la osadía de ayudarnos, de tomarnos en cuenta, pues para componer y ayudarnos ahora sí, que sea un camino mejor para todos aquellos y todas las personas que transitan por estas calles, ya que la verdad es, pues estaba en muy malas condiciones en temporada de lluvia, se pone feo donde abarca parte de esta zanja, y que no todo es pavimento. Habemos muchas colonias a su alrededor que están como están, que tienen carencias, y necesitamos mucho de parte de usted, de parte de su comité, y que espero, porque así deseo que sea al igual con nosotros compañeros presidentes, que nos ayudemos mutuamente, con la mano de usted, porque aquí hay muchas personas que apoyan y respaldan su trabajo, que aún creemos o creen en que todo puede cambiar, en que las colonias marginadas como estamos, que habemos muchas, podemos contar con su apoyo y su respaldo. Muchas gracias, señor presidente. Construcción de canal de aguas pluviales en las colonias San José, Vicente Guerrero y Benito Juárez. La longitud total es de 223 metros lineales, es de concreto, estructura de concreto armado con muros de tabicón, incluye la construcción de tres pasos vehiculares, la sección del canal es de 120 por 150. En esta ocasión, haciendo un análisis técnico con la sugerencia del presidente, se decidió que este canal no va a llevar losa, porque hemos encontrado muchos problemas cuando mandamos al personal de Sassolme, que no pueden entrar a hacer la limpieza de los canales, porque en otras partes de la ciudad, la sección es de un metro por un metro, es muy pequeño. Entonces, es muy difícil el mantenimiento y la conservación de esos canales. Esa fue la razón por la que se decidió que no llevara losa. Solamente en los cruces vehiculares es donde lleva una losa de concreto armado. La asignación total de esta obra es de 1.211.255.38. Son recursos del Fondo 3, Ramo 33, del ejercicio 2019, asignados al municipio de Ramón Bonita. Gracias por estar aquí. Es una obra que nosotros la recorrimos en tiempo de seca. Aquí anduvo el personal haciendo limpieza en este canal y nos comprometimos con ustedes a que se iba a rehabilitar. Es el motivo que nos tiene aquí en esta obra. Sabemos las necesidades que hay. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible que podemos, no nada más el presidente, también los regidores, los directores, todo el grupo que somos, el municipio, o que pertenecemos al municipio, estamos muy empeñados en que lo más bonita, como dijo la presidenta, dé de verdad un cambio. Pero también necesitamos de ustedes. Pero no podemos andar limpiando los solares. Eso le toca a los vecinos y le toca a ustedes, los presidentes, buscar a los dueños de esos solares. Porque esa es la creación de tanto mosquito que hay. No hay solares baldíos que no los limpian. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Pero ustedes, los presidentes de colonia, sí lo pueden hacer. Porque de otra manera no quieren. Quieren que Raimundo Rivera les mande el tractor y les limpien sus solares. Y no puede ser. Porque entonces los hacemos más flojos. Tenemos que apoyarnos unos con otros. Yo les mando a limpiar las calles con el tractor. Pero no, si yo me meto a ese solar, viene el dueño y me dice, oye, ¿por qué lo estás limpiando? Nos metemos a tener un problema. Entonces, estamos trabajando. No crea que no, este, presidenta. Estamos trabajando. Y estamos haciendo todo lo posible por erradicar el mosquito ese que transmite el dengue. Y más que nada a los más vulnerables que son los niños, ¿verdad? Y sí, como ya les dije, conocemos todas las necesidades que hay. Conocemos toda la ciudad. Porque la recorrimos, no de ahorita, de tiene mucho tiempo. Y sabemos cómo estamos y qué podemos hacer. Como ya dije, no lo vamos a solucionar en un mes. Pero estamos trabajando y vamos para adelante. Muchas gracias a todos. Formalmente quedan iniciados los trabajos en la construcción del canal pluvial.